Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como todas las noches. Es un gusto que nos deje entrar en su casa, que nos deje conversar con un protagonista de distintos ámbitos. Algunos son políticos, otros deportistas, otros empresarios y también comunicadores, porque pensamos que los comunicadores también podemos aportar a la sociedad. Tal es el caso de Juan Alberto Beto Duarte Escobar, una figura histórica, legendaria de la radiofonía nacional, pero también de la creatividad asociada a las campañas publicitarias y a momentos muy especiales de esta cadena, de la mega cadena de comunicación. Vamos a hacer un recorrido histórico muy interesante con el querido Beto Duarte, pero ahora presentamos esta semblanza biográfica de nuestro invitado de hoy. Juan Alberto Duarte Escobar Beto Duarte Nacido en Asunción, graduado abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, es redactor creativo y locutor. Sus inicios en la radiofonía paraguaya fue en Radio Primero de Marzo, AM y FM. Luego siguió su camino en Radio Cardinal FM, siendo locutor. En el mundo televisivo tuvo su paso por Canal 13 RPC, haciendo redacción creativa. Seguidamente fue locutor en Top Millennium y Radio Aspen. Actualmente sigue desempeñándose como locutor en Radio Canal 100, Radio Romance FM y en la mega cadena de comunicación como redactor creativo. Bueno, querido Beto, ¿cómo estás? Gracias por venir y estabas acá cerca, así que no te podías negar. Sí, no, no, absolutamente. Sabes que estoy lejos, eso no existe. No es excusa. Estás haciendo Romance a mediodía y a la noche Canal 100. Y a la noche Canal 100, sí, exactamente. Romance, mediodía y a la noche, sí. ¿Cómo te sentís después de tantos años? Igual te veo venir. Lo que hacemos radio es como que no perdemos esa especie de pasión inicial de la radio, ¿no? Sí, es cierto, hay mucho de eso, ¿verdad? Yo creo que el 99%, ¿verdad? Lo hacemos porque nos gusta. De lo contrario, no sé, si hubiera un atisbo, una señal que por ahí te indican que, mira, pienso que estás ya prescindible, entonces lo dejás, habrá llegado el momento, ¿verdad? Pero tengo ese lapso a mi favor, ¿verdad? Hasta que llegue el momento, ¿verdad? Claro. No tengo por qué definir yo los tiempos. Exacto, sí, ¿por qué apurarse a definir si los tiempos después se definen igual solos, ¿no? Más allá de nuestra voluntad, digamos. Sí, por supuesto. Pero alguna vez escuché, porque escuché tantas historias tuyas, Beto, algunas de tu propia versión, que incluso llegaste a ser operador, hiciste toda la conscripción clásica de la radio, estuviste detrás de la gente de los grandes locutores, época de Añandutí, años 70. ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, este, cobrador. Me dieron una moto italiana Ducati, muy buena, por cierto, pero también me dieron unas entradas para la época, gratuita para cualquier cine, ¿verdad? Que estaba en Granado, Splendid. Me iba a estacionar a la moto, me veía las películas que quería ver, y venía y decía, bueno, el clásico está dura la calle, no pude cobrar nada, hasta que vieron que como cobrador no iba a ir. Entonces me mandaron a arreglar la discoteca, y ahí comencé a hacer la programación, y un buen día salté a ser operador, y de operador agarré el micrófono aprovechando que un amigo estaba hablando por teléfono, y no le agregaba mal teléfono, y solamente mi intención era decir la hora y ya estamos. Qué bárbaro, estamos hablando de épocas bastante primigenias de la radio, tal como la conocemos hoy, ¿era AM? ¿Era Añantutista? ¿Sorantequera todavía? Sí, era Sorantequera, exactamente. Tu tío, Teófilo Escobar, ¿estaba en la radio en esa época? Claro, era copropietario. Ah. Sí, ese era mi hándicap, no sé cómo decirte. Claro. De alguna forma, pero claro, hasta que llegó el momento que dije yo, no soy mucho para la disciplina, y las cosas se pusieron bravas porque tenía mi caráctercito, y después uno va madurando, y entonces me borré. Pero fue lindo, lindo, porque ahí nació Casino Pop, ¿verdad? Que algo tiene que tener porque era el primer programa en radio con música enteramente en inglés, ¿no? ¿Casino Pop que iba de siesta? No, de noche. De noche. Ya, y música en inglés. A las 20, sí, en inglés. Ajá. Pero qué curioso, ¿no? Porque era una época en que toda esa oleada argentina de los grupos de música pop del vecino país eran los que dominaban, y el inglés era hasta casi visto con desconfianza, ¿no? Bueno, no sé. Yo me sorprendí después, ¿verdad? En Argentina, bastante, bastante de aceptación tenían los programas, los pocos programas que también había con música en inglés, pero al margen proliferaban publicaciones como el caso de Pelo y todas esas cosas. Claro. Entonces vos tenías material para tener un sustento, y después te fijabas a ver si tenías otra forma, y mucha gente se acercaba. Lo que a mí me asombró fue la cantidad de gente que esperaba justamente un programa como ese. Claro. Entre ellos Juan Ángel Lapuco, me dijo, yo a vos te conozco, cuando vine acá como redactor creativo, me dice, Juan Ángel, cada vez que vos hablás, me resulta conocido tú, vos no hiciste algún programa. Y bueno, le dije, sí, bueno, a partir de ahora vamos a hacer nosotros un programa. Hicimos un programa con Juan Ángel, él no hablaba nada. ¿Y dónde era? En el primero de marzo. Ya en el primero de marzo del 76. Sí. Más o menos, 76, 77. Sí, sí, sí. ¿Y cierto que viniste para Caracol también? No. Eso es un mito urbano. No, no, no. Yo pensé que vos viniste a pasar discos también con ese grupo Hugo Villa y compañía. No, no, no. Pero lo habías hecho en safari antes. Sí, hice. Ah, sí, hice safari porque, bueno, la mano venía medio negra, un cono de sombra estaba sobre Hugo Villa, quien más descanse, y fui a suplirlo. Él a su vez lo había hecho con Cayo. Qué increíble, ¿no? Cómo las cosas se fueron concatenando, porque ahí, en esa presencia tuya acá, primero como redactor, comienza esa etapa casi mítica de la famosa Red Caracol, donde estaba el boliche, donde estaba el primero de marzo AM, que era la potencia, y donde despuntaba la FM, que por entonces era casi música funcional, ¿no más, Beto? Sí, así mismo era. Hasta que hay que reconocer, ¿verdad? Teníamos dos directores, cada uno con sus precisiones, y el más entusiasmado en innovar era, de repente, Juan Ángel. Pero recuerdo que habían conversaciones entre ellos, entre Alcides Rivero y Juan Ángel, de decir, che, ¿y si no lo haremos? Tengo que decir esto, y no sé a qué se van a alargar. No, a poner un locutor. Y fue cuando FM tuvo su locutor con Rubén Rodríguez. Rubén fue el primero en hacer locución en planta, digamos. Sí, sí, en planta. Con aquella voz que ya tenía entonces, ¿no? Sí. Ya tenía esa característica. Y vos hacías relámpago de medianoche ya por entonces. Con Juan Ángel. Con Juan Ángel. O sea, con el patrón vos hacías radio. Sí. Bueno, el patrón cuando venía. Claro, porque estaba viajando por todo el mundo. Los super top de la red y esas cosas. A vos te daban esos programas más especializados, digamos. Sí. Pero también redactaste gran parte de toda la, digamos, la impronta en materia de mensaje de la radio. Toda esa época de oro de la radio total, la radio de los mundiales, el caracol, la catedral de ruido. Una cantidad de cosas fueron inventadas. Marcando pautas. Marcando pautas. Fueron creaciones. Yo me acuerdo que vos trabajabas con la máquina de escribir y ahí aporreando. Olimpia, Olimpia. La máquina Olimpia. Qué bárbaro. ¿Con quién directamente laburabas? ¿Con Norberto Fahianes? Bueno, mira, yo era autónomo. Lo que yo hacía era tácitamente reconocido como jefe. Ok. Porque yo hacía los textos y decía, quiero la voz de esta. Claro. Porque no eran las voces para todos. Cada uno tenía que... Ah, vos ibas pensando. Y ahí también se produce una sociedad muy fuerte con Carlos Ramón Penayo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y con su señora, ¿no? Sí, sí, sí. Con Rosana. Sí. Vas creando textos para ellos. Muchos. Muchos espacios creé para Carlos Penayo. Sí, La noche de la ciudad feliz que salía los sábados de noche. Viva la vida, viva la música, la noche de la ciudad feliz. Es las campañas del monje. Que le convertiste en monje al pobre Penayo. Las campañas de los cigarrillos. Era una época muy fuerte la presencia del tabaco también como principal respaldo de esta radio, ¿no? Sí, determinadas marcas. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Cómo que no, claro. Decime una cosa. Eso vos tenías autonomía. Lo que vos creabas se respetaba. Sí. Había ciertas cosas que no eran... No necesitaban venir y decirme, chefe. ¿Por qué tú hacemos esto? No. Directamente lo hacían. Como el caso de la gente de deporte que era un nicho aparte. Claro. ¿Verdad? Con los hermanos Gómez que fueron bárbaros. Gente laburadora y toda. Pero acá había un elenco de locutores de primer nivel. Entonces vos tenías que pensar más. Bueno, chiquita, sí. Si iba para Ernesto García o si iba para fulano o si iba para... Claro. ¿Entendés? Y entonces... Y ahí iba. Qué genial. Y un año después entraste vos, me parece. O dos años. Yo entré dos años después. Dos años. Nosotros era una generación del 83. Pero, claro, ahí viene un Bruno, se sumó. Vos tuviste también idas y venidas. En algún momento te quedaste detrás del micrófono, fuera de cabina. En otro momento volviste. Fue como un ida y vuelta también muchas veces, ¿no? Sí. Ocurre que la radio, por decirlo así, que marcaba las pautas, era 780 AM. Y ahí entraban todos los lanzamientos musicales. Amén de las noticias y los deportes. O sea, era una ensalada rusa, era la 780. Pero muy poderosa. Muy poderosa. En ofrecimiento, era muy poderosa y muy aceptada. Hasta que se le da rostro a la FM 97.1, que ahora es latina con ese código. Cierto. 97.1, primero de marzo de FM. Hasta que se le da, y ahí crece el imperio de la música. La fortaleza de la música. Y se va dejando 780 ya para menesteres más informativos. Qué interesante esa evolución que pasó entre los 70 y ya comienzo los 80, ¿no? Sí. Y con fuerte presencia en los deportes, en la AM. En la AM. Y el rally, y toda esa cuestión tan brutal en los mundiales. No, hubo rally. Mira... Los partidos de tenis. Y ese boxeador que creo que fue pareja sentimental de Susana Jiménez, le ganó a Nino Benvenuti, creo que era un boxeador italiano. Carlos Monzón. Sí. Pero no, ¿a qué viene esto? A que se involucraban tanto esas radios y los directivos con eventos que pensaban que tendrían repercusión para sus oyentes, que transmitió en directo. Se fue a Italia a transmitir. Y ganó Monzón, ganó el título mundial. Hacemos una pausa ahí, historias de radio con Beto Duarte, una biblia abierta sobre este tema porque lo vivió y es un orgullo tenerlo acá y es un orgullo que esté en la mega cadena de comunicación. Enseguida seguimos buceando esa historia. Lo vamos a hacer así, no es una conversación amena, no vamos a estar con el calendario ni con la fecha precisa, pero sí con épocas de la radio donde Beto Duarte ha sido protagonista desde los años 70 hasta hoy. Enseguida volvemos con él como invitado especial de Mega TV. El legendario conductor de Sirius, Todas las noches por Canal 100, Beto Duarte está con nosotros. Pesa un poco eso del legendario y compañía porque da cuenta de que son muchos años que sumamos Beto, pero es parte de nuestra historia, ¿no? Yo soy partidario de mantener la amistad y alguien hace algo con buena onda. Y entonces vos, aunque no te guste lo que esté diciendo de vos, de una persona, entonces te lo tragas. En nombre de la amistad, fui siempre así y yo considero que es un defecto, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Un poco la humildad también es lo tuyo o es tu forma de ser. Quizás te faltó ser un poco más, como fuimos muchos otros, más creídos de sí mismos y que fuimos para adelante. Vos siempre estabas en una onda mucho más peace and love. Sí, podría ser, pero ¿sabes qué? Y te da una enorme satisfacción de cuando la gente te descubre y te reconoce. Y te vuelve a descubrir, y te vuelve a descubrir. Este compañero de trabajo decía, y hasta ahora lo dice, ¿no? Bueno, porque su programa va antes de Sirius, dice, el legendario, la leyenda de todo. Bueno, yo estaba leyendo, informándome para Sirius, el caso de un cantante norteamericano, de color afroamericano, John Legend. Sí. Que es una bestia, es un monstruo. Muy bueno. Pero, ¿sabes? La razón del éxito de él es que trae, combina también, lo que es la música muy, muy actual, que tiene la base para darle solidez y poderío a su música, va a hacer temas como rap. Claro. Y le dan un sustento a su música de firmeza. Sí. Otro como Jamiro Cuay, hacían el funk, lo siguen haciendo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pero el rap. Entonces, se va y lo ve un chico más joven que John Legend, ¿verdad? Ahora John Legend estaba por los 45. Claro, estaba en la mediana edad. Y bueno, se pone que se encuentre con el ingeniero de sonido, el responsable de la publicación, y le dice, pero ¿sabes qué? Sonás de otra época, de épocas que ya pasaron. Me dice, y te voy a llamar leyenda. Y bueno, mientras simplemente me llamé leyenda y no me... No, si sos una mezcla bárbara, me dice, no sé dónde saliste, pero me queda bien, me gusta. Me gustó esa comparación. Siempre Beto hizo esto que acaba de hacer, que es un poco concatenar la música que va a poner con los datos básicos y alguna curiosidad semántica o alguna curiosidad en materia de neologismos. Siempre te gustó eso. ¿Por qué Sirius, por ejemplo? Ah, no. Para mí es lo mágico en el universo, en la creación. Y consta que no está nuestro sistema solar, está en el vecino, pero sigue siendo los ojos humanos la estrella más brillante. La ves, cuando la ves es algo impresionante. Me acuerdo del pacto de los soles. El pacto de los soles. Eso también. ¿Siempre te atrajo ese universo onírico prácticamente de casi de la ciencia ficción o del mundo estelar? En el caso del mundo del pacto de los soles había un porcentaje más humano. Ajá. ¿Verdad? Y se remite a una canción, ¿verdad? Que también la cantaron varias personas tocadas más o menos el tema. Y concretamente el pacto de los soles son dos soles que se están mirando. ¿Verdad? Y da a entender que el día que se apague uno de ellos, se muere el otro también. El otro no tiene nada sentido. Entonces el pacto es no irse ninguno a los dos. ¡Qué genial! O sea, yo no la pensé por ese lado. La pensé más por el lado de Two Suns in the Suns of the Pink Floyd. Dos soles en el horizonte, ¿no? Pero claro, ambas estrellas se necesitan para seguir viviendo. Para seguir viviendo. ¿Siempre escribiste los textos de tu programa? Porque vos sos de preparar cosas. Antes, de hecho, luego era muy habitual que uno escriba su programa. Hoy se improvisa más. ¿Cuál es tu estilo en cuanto a hacer radio? ¿Qué preparás? Bueno, yo puedo hacerlo las dos cosas. Ajá, puedo hacerlo sin escribir, o sea, improvisado. Ajá. O lo puedo ir cuando soy más exigente conmigo mismo, me escribo unas líneas. Claro. Y también con el Yankee Benítez, viejo conocido nuestro, suele pactar algunos temas que por ahí a vos te interesan y desarrollás esos temas con la audiencia, inclusive. Claro, claro, claro. Temas de política, temas de información internacional, temas interesantes. Sí, sí. Porque, este, con el cambio de horario, yo volví a la siesta, ¿verdad? Con el cambio de horario, a la noche, yo me fui dando cuenta de una cosa. La gente, después de lo que fue lo ajetreada de la jornada, busca de la radio ese estímulo especial que le da la música. Pero una música que tiene que ser algo distinta a lo que también ya escuchó. Claro. Entonces, no quiere la noticia del día, no quiere todo el lío que hubo al día, no quiere esas agresiones que hubo al día, que se pasaron en todos los medios, esos grandes robos, esas grandes cosas, no quieren esas barbaridades, no quieren Rusia, Ucrania. Yo estaba escribiendo en la guerra, a mí me apasionan los temas bélicos. Claro, de acuerdo. Sí, pero no, la gente ya no quiere porque lo tiene en otra parte. Sí. Entonces, pasale, entonces los temas. Entonces le paso, hey you, de Pink Floyd, por ejemplo. Claro. Entonces, y le voy, el contenido le voy, más o menos como narrando, antes de presentarlo le voy diciendo. Claro. Vos también, Beto, rompiste un poco esa suerte de esquema que en la radio, antes casi todos los locutores tenían que tener grandes voces microfónicas, engolar, impostar la voz. Era un estilo, ¿verdad? Tampoco uno critica eso. Era lo que se usaba en Argentina, en Brasil, acá también. Vos comenzás una forma de hacer radio con una locución más natural. ¿Te complicó eso al principio? ¿Te decían algo, te pedían algo más, digamos, impostado? No, no, sabes que ni pensé en eso. Simplemente me llamaron, hice una prueba y les gustaba. Ya. Justamente que me dejó hacer el pacto, el Casino Pop. Casino Pop. Que fue mi primera vez. Me dice, vos tenés la voz de un disyoke. Yo no entendía que era la voz de un disyoke. Había sido que era la voz natural que tenía, no sé si tuvieron nada. Sí. Gente que hablaba de una manera natural tipo Vicente Marzal, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Claro. Que no necesitaban gritar, ni no, no, no. Y yo tampoco, porque si me di cuenta que si levantaba mi voz, quería ser enérgico, entonces me salía mal. Claro. Qué interesante lo mencionaste a Vicente. Félix Naboni también tenía ese estilo. De aquella época, con los primeros que comenzaban a hablar más naturalmente. Pastoriza mismo también, ¿no? Pero sí, para nosotros fue un descubrimiento. En la Argentina la habían hecho otros como Evadía, por ejemplo, ¿no? Después de los grandes. Juan Alberto también. Juan Alberto. Igual que yo. Igual que vos. Fueron también. Por lo visto que fue un momento de la historia en que esa voz del disyoke era lo que se daban cuenta que se venía, ¿no? Y por suerte se quedó. Ahora, hiciste también presentaciones en vivo. Televisión casi nada. ¿Y shows? No, no. Sí, sí. Presenté unas cuantas veces. Recuerdo que una vez, no sé qué parecíamos, ¿verdad? Parecíamos esa película de gemelo que hizo Schwarzenegger con González Paliza, yo en la vijera, yo presentando un concierto de los Aftemann. Ajá. Y presentaba, y trabajé con Aftemann, haciendo textos inclusive y canciones. De acuerdo, con Aftemann, con Jody y con Hobbies creo que también. Y con Hobbies. O sea, también esa es otra beta que desarrollaste. Sí, no, yo tengo, hice muchas canciones para John, especialmente. Para John. Para John. Este, no sé, algunas de esas sé que les sirvió. ¿Y por qué no televisión? Y... No sé, realmente no es ni siquiera miedo porque no tengo miedo a la televisión. Ni nada por el estilo. Simplemente no sé. Me utilicé la radio como una especie de escudo. Me gustaba el misterio que tenía esa voz que vos no sabías quién era. Y esa forma de estar, de crear cercanía, pero habiendo una distancia que todos entiendan. Claro. ¿Verdad? Entonces... Ese misterio de teatro, lo imaginario. Eso es radio. Para mí es radio. Claro. Sí, sí, tenía toda su magia, ¿cierto? De hecho, también siempre tuviste duplas de operadores muy buenos. Caso Juan Gómez. Ah, sí. No sé, un cardenal con quien trabajaste. Con Juan Ortega, tú ahí. Ajá. Juan Ortega, que ahora está con nosotros. Ahora está con nosotros también. O sea, el operador para el locutor de radio es prácticamente su mitad. Sí. Pero todo en ese formato que hacemos. No, obviamente, obviamente. Es como el camarógrafo para el actor. No, no, obviamente. Si es que vos no tenés armonía con tu locutor, fuiste. Y directamente fuiste, no. Y además, ese operador te tiene que captar. O sea, que es lo que te va a pasar y que te viene a vos. Sí. De repente a mí, no sé, yo no tengo nada contra los ritmos, ni los ritmos actuales, ni los nuevos, ni nada por el estilo. Pero hay determinadas canciones que las anuncian y eso quedan mal. No sé cómo decirte. Claro. No entran dentro de tu estilo. Quedan forzadas. Aunque me diga Sinatra. Y te presento a Sinatra y no creo nada. Ninguna magia no creo. Y Sinatra hace la magia solo. Tienes que creer, consustanciarte con el espíritu de esa mujer. Exacto. Es curioso, ¿no? Porque hoy por hoy te tiran una lista y anuncia como sea. Pero antes había todo un estudio. Hoy, por ejemplo, no sé cómo decirte. Algunos de los intérpretes de Weekend, de todo lo que da. Vos tenés que gritar más que ellos. No sé cómo es. Vos tenés que gritar más que ellos. No sé cómo es. No, a mí me encanta. Yo paso temas de Weekend. Claro, pero hay que saber cómo presentarlos. Claro, no, están ahí y los paso. Es más, los busco. Claro. Hay, por ejemplo, un apartado que se llama Un puente en el tiempo. Un puente en el tiempo te pasa un tema en el 74. Sí. El 74 o el 76. Te puede pasar rumores con Stevie Nicks. Sí. Y te pasa Weekend después. Ese es el puente en el tiempo. Que vos creaste entre 1976 y mi... O sea, 1902. ¿Y ahora? Y ahora, en el 2022. Es increíble, ¿no? Eso también es bastante curioso, Beto. Porque presumo, igual que yo, como no te gusta quedarte solamente con la música antes. Te gusta tener que explorar lo que se sigue produciendo. Sí, no, lógico. No tener una negación hacia lo que se produce ahora. No, no, no. Es más, hay muchas cosas que me gustan. A mí, yo la escucho a la australiana CIA haciendo Chandelier, por ejemplo, y para mí es un momento sublime. Te emociona todavía. Sí. O, ¿cómo es que se llama? John Legend, del que estuvimos hablando. Claro. Con Sawiri. Sawiri, que es una rapera de Santa Clara, California. Tiene 29 años. Y tiene una voz que rompe todo. Y entre los dos, ahí está lo que buscaba John Legend. Un tipo que canta suave y encuentra lo que es la potenciación de Sawiri. Vamos a preparar la pausa, pero antes ya quiero saber. Esa primera etapa con la Red Caracol, con el 1 de marzo, fue ¿cuánto? ¿10, 15 años? Más o menos. Con la Red Caracol. Claro, desde que llegaste 76, 77, hasta 80 y pico. No, no, no. Yo me fui en el 90 y estaba todavía vivo acá. 20 años, por lo menos. Y ahí te fuiste a Cardinal. Y ahí me fui a Cardinal porque me hicieron llamar. Me hicieron llamar y me propusieron maguita. Yo ya estaba trabajando en paralelo, haciendo textos. Ah, claro. Totalmente anónimo. Sí, siempre tuviste esa beta también de trabajar, ayudar a los publicitarios, a las campañas. Trabajé en la agencia de publicidad. Sí. Sí, trabajé. Cuando eso estudió uno, estaba el profesor que escribía, no sé, la paraguayidad, ¿cómo se llama? Sí. Ah, sí, Romero, Aníbal Romero. Aníbal Romero, casi Anamón Gallo de Oro. Mi primo. Mi primo, sí, Aníbal Romero. O sea que también esa beta explotaste paralelamente a tu mundo radiofónico. Sí, sí. Tengo que hacer una pausa rápida. Es emocionante seguir la carrera de veto porque tiene tantas aristas. La vuelta le quería preguntar un poco por su familia también, a la que conozco, pero hace rato no veo. Y, sobre todo, también, todo lo que desarrolló en ese momento, don Cardinal, otras radios muy importantes, como el caso de Aspen, por ejemplo, y el retorno aquí a la media cadena. Tenemos mucho por hablar todavía con uno de los grandes exponentes de la radiofonía paraguaya, el querido Juan Alberto Beto Duarte. Beto Duarte hoy como invitado especial aquí, como están, una charla para mí muy, muy, muy interesante porque también reconstruyo mi propia historia, un poco la que pude compartir con Beto en varios pasajes. Te estás casado hace muchos años, tres hijos, cinco nietos. Sí, así es. Ya, misma administración siempre. ¿Cómo? Claro, un solo matrimonio. Sí. Ya. No, pregunto porque lo de la radio somos medio cabezudos a veces. Bueno, aparte de eso, sí, estamos. Están ahí. Sí, bueno, sí, la conozco. No, no, y además. Hija de un gran amigo de mi padre. Además, además me gusta. Sí. Me gusta mi mundo. Me gusta mi mundo. Veaste tu mundo. No, 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 lo de cabezudos, bueno. Eso fue lo que tengo que ir más o menos en los libros de historia. Claro, hay que decir lo pasado y lo pasado pisado. Pero no, le digo, no, mayasomas, abuelos, Beto, seguimos aquí sobre la cresta de la ola, por lo menos al costadito, quizás no tan arriba, y haciendo lo que nos gusta. En ese sentido, te sentiste siempre un privilegiado, pudiste hacer lo que vos amabas realmente. Mira, justamente lo que me estás preguntando me sucedió de manera extraña, ¿verdad? De repente silencio. Y de repente aparezco y digo, ¿quién es el tipo ese? ¿Quién es el chico ese? ¿Quién es el chico? Y el chico ya no era tan chico, aparecía. Aparezco de repente en el primero de marzo, salgo el primero de marzo, desaparezco de todo lo que fue la música en inglés y todas esas cosas, y aparezco en Cardinal. Y Cardinal era otra onda, comenzó siendo en inglés, pero después vino Titito con la idea de ponerle romance, Cardinal. Sí, Cardinal Romance, con los temas de los grupos mexicanos, centroamericanos. Sí, vino totalmente, de Miami vino totalmente, influenciado por Luis Miguel. Eso sí era algo que me costó asimilar. Y sin embargo, me dicen, Beto Duarte, ¿qué pasó con tu programa del Pacto de los Soles? Es el programa que más me preguntan. Y yo me acuerdo que imagínate, para mí era lo mejor que hice. Claro. Para mí. Sí, sí. Pero la gente es la que decía, ¿verdad? Y no, y el Pacto de los Soles es un tema todo con música en castellano. Qué increíble, ¿no? Hubo ahí una especie de cambio. Sí, sí. Pero igual mantuviste. Pepe, ¿y de dónde salió ese lo que te decía? En el mismo Cardinal, ¿de dónde salió ese? Y después paso a Aspen y dice, sí, el tipo este me suena familiar, pero ¿quién será este nuevo que estoy...? ¿Quién será el pendejo ese? ¿Cómo veías? Entonces, y el tiempo va pasando. Claro, es como que uno vuelva a ser descubierto por nuevas generaciones. Sí, así mismo. Qué curioso, ¿no? Sí, entiendo. Y al no tener televisión, es como que queda librada la imaginación esa voz que aparece de repente. Y dice, ahí está. En el éter, ¿no? Ahí me entendiste. Sí, claro, totalmente. Lo del escudo. Hiciste también otras. Hiciste Conquistador. Y Tom Millennium. Y Tom Millennium, también. Sí. Siempre más FM. Casi nunca M. No, no porque soy limitado en AM. Tenés que tener la polenta, tenés que creer en lo que estás diciendo. Sin embargo, sos abogado de profesión. Sí, soy abogado. Te formaste académicamente. Sí. Es un tipo leído, te gusta conocer los temas, pero no lo consideraste como para volcarlo en el periodismo clásico de AM. No. No, no, no. Me encanta, por ejemplo, me encanta la ciencia ficción. Ajá. Me encanta todo lo que sea lo bélico. Sí. ¿Verdad? Cuando salía Rusia, lo echaban a patadas los de Afganistán. Entre partes de Afganistán, no hubo imperio que pueda conquistarlo. Nunca. Tuvieron que rajar todo ruso, americano, ingleses, franceses. Te gusta mucho la Segunda Guerra Mundial también. La Segunda Guerra Mundial. Ahora hay una que están dando en Netflix, que es de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y me está gustando. Sin novedades en el frente. Sí, muy buena. Pero no lo volcaste en AM tipo periodista, ¿no? Ese paso no quisiste dar. No, no, no porque, no porque, este, de repente te decían, yo me daba cuenta que no, yo medio reacio los oyentes, pero algunos sí, ah, mira Beto, sabes que tengo esto y tú vas a dar, por ejemplo, por lo que sea, por el medio que sea, o te hacían llegar el material y tengo esto, mira, para que lo pase. Y hablando, una vez hablé de todos los submarinos. Ah, ya. La historia de los submarinos. Desde el Nautilio y el submarino anatómico nunca más se supo que se perdió el norteamericano, el primero. Cierto, el primero. Y sobre todo las películas, ¿no? No hablo de los submarinos. Claro. Las películas de submarinos. ¿Siempre fuiste un muchacho de cine? ¿Iba al cine de joven? Antes sí. ¿Sí? Sí. La época que íbamos al Granado, Espléndiz, Roma, Victoria. Claro, claro. Era una época y tirada en Asunción, ¿no? Sí. Me gustaba mucho el cine europeo. Ajá. Ahí la conocí cuando era chica. Era jovencita, chinfunda. Qué bárbaro. La vi, pero inolvidable, ¿verdad? Y después todas las italianas. ¿Te acordás? Las italianas no había ni una fea. No era tan especial, porque Asunción era una aldea, pero tenía acceso a ese cine. Sí. Un hombre era una mujer, de Francia. Sí. Las grandes películas italianas, con Sofía Loren, con las grandes... Lluge. Marcello Mastroianni. Sí. Increíble que teníamos acceso. Ahora, Beto, también... El cine francés también. Y el cine francés. Ahora, también creaste eventos históricos. Los 12 del año fue invento tuyo. Sí. ¿En qué consistía? Básicamente, había que hacer el recuento y unirlo, ¿verdad? El recuento de los 12 meses, que era un trabajo de los periodistas. Sí. No, no mía, ¿verdad? Entonces, gente como Cristianiel, y antes Helio Era, se encargaron de lo que pasó en enero, febrero, que se fue. Lo más rescatable, ¿verdad? Sí. Y, bueno, yo buscaba los personajes que se destacaban en medicina, que se destacaban en ciencia, que se destacaban en deporte, que se destacaban todo. Y cuando, por ejemplo, salió un especialista cardiovascular, decía, entre los 12 del año, vas a salir entre los 12 del año, pero esto conlleva un compromiso, doctor. Si quieres, que me des los nombres, como ex 12 del año, vos, esto no lo sabes. Ah, ya. No lo sabe. O sea, ya su propio voto. No lo sabe nadie. Ah. Pero me das una sugerencia, y no hace falta que sea cardiovascular, puede ser algo renal. Claro. Puede ser algo. Pero eso enriquecía la base de datos. Sí. Claro, y lo hacía creíble, porque ya consultábamos, las fuentes eran varias, para cada rubro. Y se hacía un especial, una gala, a fin de año en Caracol. En Caracol. Qué bueno sería recuperar eso. Alguna vez lo hablamos con el señor Carmelo Rugilo, porque era un estímulo, una forma también de alentar la producción intelectual. Me acuerdo que había deportistas. Sí. ¿Sabés qué, Mario? Lo hicimos prácticamente juntos el año pasado, más recuerdo, y era tarde. Ya era tarde. Y ahora nos estamos acordando y medio que ya es tarde. Es tarde, un poco tarde. Si no, se lleva su... Ya volverá en su momento, pero también me acuerdo contigo, las cosas que se emprendían, nunca me voy a olvidar, el Festival de la Década, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Vos hiciste toda la artística. Después propusiste Evolución 2000, una mirada al siglo. Una mirada, sí. Eran cosas que vos imaginabas y que, sin embargo, funcionaban muy bien también como marca. Siempre tuviste esa mezcla de inspiración, pero también que funcione. Porque había que vender también la marca, ¿no? Y sí, ahí había un poquitito. Ocurre que, en lo mío, y nunca voy a olvidar a un paraguayo con raíces anglo-británicas, que yo le debo mucho. Aprendí a cómo enganchar las frases, cómo hacerlas sofisticadas, pero... ¿Quién fue? ¿Robinwood? Robinwood. Me imaginé. Bárbaro. Bárbaro, ¿eh? Con todos sus personajes y todo eso. Claro, qué interesante que reconozcas eso. No, no, no. Para mí, yo te digo una cosa, pude haber leído otros libros muy, muy interesantes y muy reconocidos, pero el autor de cómics y de historietas paraguayos, a mí me llegó mucho más que cualquier otro. Que cualquier otro. De hecho, fue un gran escritor. Sí. Y además trascendió mundialmente, ¿no? ¿Qué cosa, Beto? ¿Qué vida más, digamos, interesante la tuya? Porque también me acuerdo ahora nomás, todo y así está yendo recuerdos, de que te formaste en el liceo militar, parece. Sí. Una época. O sea, vos sos abogado militar y también conductor. Llegué al cuarto curso de aviación en la que hoy es la academia militar. ¿Hasta el cuarto curso de aviación? Sí. Mirá vos. Tenía que, me faltaba un año para graduarme de piloto de aviación militar, como fue mi papá. Ah, tu papá era piloto. Por ahí, por ahí fui. Por ahí vino la vocación. Sí, pero papá se mató en un accidente de aviación. Ah, él murió en qué año, más o menos. En el, no sé, 50, por ejemplo. ¿En una práctica? No, en un vuelo comercial y murió con seis pasajeros. Ah. ¿Qué manejaba, TAM? Land. Land. Un avión de Land. Me acuerdo. Línea de transporte nacional. Me acuerdo, sí, sí. Yo esa parte tampoco sabía. Entonces le perdí a tu viejo en un momento clave que vos tenías. Yo era una criatura. El chico que me fui a Buenos Aires. Ah, también estuviste en Buenos Aires. Sí, estuve 12 años. Hice toda mi, hice toda mi primaria. ¿Con quién fuiste? ¿Con tu mamá? Con Teófilo. Ah, con Teófilo Escobar. Teófilo Escobar y su esposa la brasileña. Qué curioso, ¿no? Y Teófilo amerita todo un programa aparte porque fue una personalidad. Sí, no. Claro, él merece el libro. Sí, él merece el libro. Era un hombre de ideas además bastante avanzadas, ¿no? Sí. Hizo Xeroga, que se llamaba un club, que llenaba de paraguayo y él se llenaba de guita también, entre más. Claro. Pero no solamente paraguayo, al final se llenó de paraguayo, argentino, de lo que haya. Que venía la época y la gran festichola que se armaba. ¿Por qué será que se le olvidó mucho a Teófilo en los últimos 20, 30 años? Sí. No quiero hablar. Tengo mis propios pensamientos, a lo mejor lo vamos a discutir un poco así. Es mi idea, pero hay determinados gremios en donde se hizo un poquitito muy enfoque a mi propio mundo. Pero él no era un adulador, relectador, por ejemplo. Él era un hombre... No, era respetuoso, sí, pero no... Pero no iba a ser un chupamedias. No. No era su carácter, ¿no? No, no, no. Tenía su personalidad, tenía su... Él era un declarado febrerista. Febrerista, claro. Te estaba por decir porque lo conozco por mi viejo, que hacían los certámenes en los barrios. Sí. Con Teófilo Escobar en los años 60. Una gran personalidad. Hoy quizá usted diga, ¿quién es Teófilo Escobar? A la altura de Paraná, a la altura de Barbosa. Pero bueno, la historia le dejó un poco relegado. Era el tío con el que se crió Beto Duarte. Qué vuelta a la vida, ¿no? Volvemos enseguida con la última parte de esta interesantísima conversación con Beto Duarte. Se nos fue el tiempo. Tenemos ocho minutos para rondear. Podríamos hablar horas todavía con Beto, que tiene tantas historias, tantas anécdotas. En los cortes mencionamos a gente como Sara Musi, como Patricia Espínola, como grandes publicistas. Comenzamos que en los 70 fue una explosión de la publicidad paraguaya, ¿no? Con el boom de Teipú, las nuevas tecnologías, llegó el OBS, ABC, la tanda en la radio cambió también. Todo se movió entre los 70 y 80, ¿no? Bueno, en la segunda mitad de los 80, en lo que hace a mí, que yo creo que tuve una incidencia importante, no sé. Era medio rebelde y audaz también, ¿verdad? Había cosas que yo no soportaba, de lo que se decía y el modo como se decía. Se decía, bueno, va a haber transporte antes y después de la fiesta, ¿qué? O sea, en un lugar equi, ¿verdad? Claro. O andate a despensa fulano atendido por su propio dueño, Don Titito, y qué sé yo, no sé qué cosa. No, voló todo eso. Voló todo eso, sí. Voló todo eso, y venía... Era muy viejazo ya. No sé si era viejazo, a mí no me gustaba. Claro. Y comenzamos a hacer más radio, más serio. Y yo comencé a incursionar a la facultad, ¿entendés? Y yo me agarró así la idea, no sé ni si le iba a gustar a los muchachos de la facultad, pero era de apuntar hacia un supuesto nivel universitario. Claro. Debería decir, no todo tiene tan elevado, pero bueno. Entonces, elevar el nivel de primavaria. Por eso, por eso, este, este, primero de marzo comenzó a salir con otro lenguaje. Claro, era otro sonido, otro lenguaje. Cuando hacíamos texto para la Ruta del Sol, comenzamos a hacer quedarse, es otra forma de partir. Usted se quedó con nosotros, se quedó para iniciar la fabulosa marcha del sonido. De acuerdo. Entonces... Amigo de la radio. Sí, enciende la radio. Enciende la magia, amigo, la radio. Claro, era lo habitual. Y en la parte comercial, en FM, un estéreo sobre ruedas. Porque salía la radio recién, la FM, en estéreo. Me acuerdo que lo llamabas a Juan Gómez, nuestro amigo, como un control y selectivo. En vez de decir, operado simplemente, ¿no? Y estaba una... Sí. Y estaba... Y porque era el selectivo. Claro, sí. Y estaba un tercer tripulante en la siena. Era Quartz. Quartz, cierto. Sí. Y trae Quartz. Nuestro tercer... Que era como que era el tiempo. Y claro, el reloj me decía, marca Quartz. Pero ahora decir Quartz, sí. Claro. Ya fue superada la tecnología de Quartz. Claro. No, qué linda época. Porque fuimos testigos y partícipes de un cambio de paradigma, digamos. No olvidemos que también, Beto, en esa época, en el mundo estaba cambiando. Fenson and Hedges, era el cigarrillo de las desventajas, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Virginia Slim decía, has recorrido un largo camino, muchacha. Sí, y mi voz fue buscada para hacer Benson and Hedges. Y salió en televisión, en Canal 13, era mi voz. Claro. El hombre de Bucana. Al comprarlo, tenga su chequera a mano. Claro, me voy a decir que es el más barato. No, no. Era el más caro. Y había una viejita que robaba parte del avión de Braniff. ¿Te acordás? Sí. Entonces legitimaba aquello de llevar un recuerdo, un souvenir del avión, ¿verdad? Una vez ya terminó llevando el avión. Había publicistas en todo el mundo, los argentinos, muy buenos siempre también, que rompieron esos paradigmas tan duros de la publicidad, ¿no? Ah, no. La publicidad argentina es barba, es barba. Este, lo que yo pude directamente tomarlo ya, no que sea una influencia indirecta que yo no sepa, sino ver cómo hacen hasta hoy día los titulares. Los titulares son impresionantes. Esa chispa en el titular, ya, darle todo el interés que te puede proporcionar el texto de la noticia es algo muy de ellos. O de la publicidad. Nos estamos quedando ya sin tiempo, Beto. El tiempo es el tirano, decíamos antes de la radio y la televisión. Bueno, al ser un tipo tan racional, igual dejaste un espacio para la espiritualidad, ¿cree en Dios? Sí. Sí, sí, creo. ¿Sos de cumplir los ritos? ¿Te vas a la misa? Sí, sí. ¿Besás? A veces declino un poquitito, pero vuelvo. ¿Te aferraste a un poder superior? Sí, definitivamente sí. Y además, por comprobarlo. ¿Te das cuenta que sos uno de los grandes referentes de la historia de la radio nacional que está entre nosotros o te resbala eso? Es que nunca pude entender que así sea. Soy alguien, un habitante de la radio, pero que sea grande. No, no, no. Sinceramente. Sinceramente, vos me conocés. Sí. Yo hice alguna vez alarde. No, no, pero algunas veces te digo, no puede ser, Beto a lo mejor va por dentro, y dices, soy carajo el mejor. No, que me encanta cuando me lo diga, me encanta, pero no puedo creer que sea del todo cierto. Porque muchas veces la gente, por onda, te dice, che, Beto, esa tu voz rompe todo, me parece de seda a la noche. Y yo me escucho y digo, ¿qué seda? ¿Qué noche? Eso te salvó quizá de ahogarte en la suerte de vanidad muy clásica de nuestra profesión también, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. No, no, no. Yo procuro, para mí es una lucha y sigue siendo una lucha, satisfacer al oyente. Y por eso peleo, por darle vida a cada tema que voy a presentar. Claro. Y si sale mal, tenés al día siguiente otra oportunidad. Sí, claro, así mismo. Beto, qué gusto charlar contigo, realmente, vos sabés que te aprecio mucho. No hablamos tanto como quisiéramos, pero así nomás este laburo. Pero nos hemos cruzado casi 40 años en estos pasillos y en otras radios. Así que para mí fue un gusto enorme. Y para mí yo te digo una cosa, una satisfacción tremenda, porque es una forma que siempre me gusta, ¿verdad? De que alguien te reconozca. Ya lo reconociste cuando fue mi cumpleaños el año pasado. Escribí algo. Y sí, recordaste también mi modo de escribir también, en un aviso que hicimos para, primero, hace poco. Y yo te agradezco mucho, Mario, te agradezco. Es lo mínimo que podemos hacer, Beto, y es un orgullo tenerte acá en esta empresa. Gracias, querido amigo. Muchas gracias a vos, Mario. Beto Duarte, casi 60 minutos, una charla realmente de colección, porque uno después puede buscar referencias, citas que él hizo, de qué hablaba cuando mencionaba a fulano, a mengano, de qué época. Es como una pequeña charla ilustrativa de por lo menos medio siglo de radio. Y sí, acumulamos ese tiempo, pero lo hicimos gracias a usted, que es el que decide qué sintonizar y qué no. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.